Y hasta ahora nos enlazamos con el Cuartel de la Montaña, tenemos información relevante a esta hora. Saludos amigos y amigas de la venezolana de televisión. A esta hora nos encontramos en el Cuartel de la Montaña, este 5 de marzo del 2023. Se cumplen 10 años del paso a la inmortalidad del máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. En la flor de los cuatro elementos se encuentran familiares del comandante Hugo Chávez, que es parte también del gabinete de ministros, de dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, e invitados internacionales. El agua está limpia, un sólido, un estado líquido, pero es agua. Soy un hombre, soy un soldado venezolano, soy un luchador venezolano. Antes del 4 de febrero, por obligación, estaba en el ejército. Y para poder romper con el esquema dominante, pues teníamos que montar una conspiración. No teníamos otra manera. Ahora no, soy un militar en retiro. Ando en la calle, construyendo un movimiento cívico que está, sin embargo, impregnado por un grupo de militares en retiro, que tenemos la concepción patriota, nacionalista, bolivariana y revolucionaria. El día de hoy, honramos al comandante Chávez como hombre, como soldado y como luchador venezolano. Todos los que estamos aquí, lo extrañamos de maneras diferentes. Extrañamos al Chávez nuestro, al Chávez pueblo, el de la palabra llana y la reflexión profunda. Extrañamos ese discurso que enciende entre canciones e historias. Extrañamos al maestro formador de juventudes, desde aquellas de los centauros hasta la generación de oro. Hoy, honramos a nuestro líder, ese que revivió a Bolívar y refundó la patria, con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como el primer gran triunfo de nuestro luchador venezolano. Y con esta constitución, nos comprometemos en la defensa absoluta y férrea de la patria legada por Bolívar y por Hugo Chávez. Así como se extraña al luchador venezolano, muchos de los que están aquí, extrañan también al soldado patriota. Algunos extrañarán a la furia entonando el corrido de Maizanta en los pasillos de la academia. Otros en los cuarteles, extrañan al comandante y su ejemplo eleccionador para la tropa. Y más de uno de los presentes, seguramente, extraña esos particulares llamados de atención, donde el plantón era frente a una foto de Bolívar o de Maizanta, para reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Hoy, honramos al soldado que comandó las fuerzas revolucionarias cívico-militares con este brazalete tricolor. Desde este mismo cuartel, un 4 de febrero de hace 31 años, lideró el comandante Chávez el primer movimiento que marcó la unión cívico-militar como el camino de independencia, de lucha y de unidad. Pero además de convertirse en un líder mundial y de cambiar para siempre las fuerzas armadas de este país, Hugo Chávez era un hombre, era un padre, un hermano, sobrino, tío. Y solo dos personas aquí extrañan a su hijo y no hay dolor que se pueda comparar con ese. Solo aquí hay cuatro hermanos que desde los años 2003 y 2016 quedaron incompletos. Solo aquí tenemos a sus hijas, a su hijo, que son quienes de verdad conocen el vacío de vivir sin el refugio de su abrazo. A ellos queremos extender nuestro abrazo, nuestro amor y nuestro compromiso incondicional. Con este girasol, la familia simboliza la siembra de los valores del comandante Chávez y el arraigo a una familia que hoy se hace más grande, que es la gran familia chavista de Venezuela y el mundo. Porque una década más tarde... ...el amor sigue intacto. Y hoy podemos decir que Hugo Chávez vive en el corazón de los pueblos del mundo. A continuación, demos la bienvenida al hermano de nuestro comandante Chávez, quien hablará en nombre de la familia, Adán Chávez. Buenos días a todos y a todas. A nombre de la familia, como dice Ana Sofía, ...de la familia, pero también del gobierno bolivariano que encabeza el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico, del poder popular, de todo lo que significa para los pueblos de nuestra América y el mundo esta revolución bolivariana. Lo que significa el legado de Hugo Rafael Chávez Frías. A nombre de todo ese gran significado, y sobre todo para los compañeros, compañeras internacionales que están aquí con nosotros, líderes, lideresas de diferentes partes del mundo, ese saludo. Yo siempre digo, me acostumbré a mencionarlo así, y el saludo como un gran abrazo, bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista, porque siento que de esa manera resumimos lo que es precisamente el legado de Chávez, el legado de nuestro comandante eterno. Tenemos el enorme compromiso a 10 años de la partida física de nuestro comandante, seguir fortaleciendo la unidad popular, la vanguardia de la revolución en Venezuela y más allá, porque este es un proyecto internacionalista, sin ninguna duda. De allí la importancia de la definición antiimperialista. Y seguir fortaleciendo el compromiso revolucionario es continuar fortaleciendo también conciencia revolucionaria en Venezuela y en el mundo, para seguir avanzando en lo que Chávez nos decía siempre, ese mundo multicéntrico y pluripolar. seguir construyendo juntos y juntas las compañeras, ese mundo diferente, mejor, posible y muy necesario, por el que debemos continuar luchando. Y eso significa fortalecer la unión cívico-militar aquí en nuestra revolución. Saludos especiales a los hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están aquí con nosotros, representantes del gobierno bolivariano, ministros, ministras, representantes, voceros, voceras del Poder Popular, la madre indígena Noelí y algunos voceros, voceras de esas comunidades que también están con nosotros. seguir entonces fortaleciendo lo que es para nosotros el legado de Chávez a nivel nacional e internacional, construyendo unidad, 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 y seremos invencibles. Pienso que es la mejor manera de conmemorar, de homenajear a Chávez. Y por eso estamos aquí, como dice el padre Numa Molina, que si no está por allí debe estar por llegar, estamos aquí conmemorando la vida, porque Chávez estará siempre con nosotros, está y estará siempre con nosotros. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Viviremos y venceremos! A propósito de la siembra del comandante en los pueblos del mundo, hoy tenemos la representación de uno de esos amigos que estrechó lazos más allá de nuestras fronteras. Para nosotros es un honor tener aquí a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y sobre todo fiel amigo del comandante Chávez. 5 de marzo de 2013. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Los versos de Miguel Hernández resonaron cual huracán de tristeza al conocer la noticia de la desaparición física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquel soldado que rescató a su patria de las manos que siempre la habían dominado y explotado. Aquel hombre que soñó y luchó por construir la patria grande. Aquel revolucionario que se convirtió en leyenda. Aquel amigo. Aquel hermano. Desde su lugar natal, en Sabaneta, Barinas, integrado al ejército con Bolívar en el corazón, recorrió su tierra amada, sintiendo y sufriendo la pobreza y la miseria a la que una partidocracia inominiosa sometió a su pueblo. Poeta, soldado, decimero, versificador, fundó, al cumplirse el bicentenario del nacimiento del libertador, la organización política clandestina Movimiento Bolivariano Revolucionario. Nunca claudicó en su creencia, su profesión de fe en la segunda independencia, y cuando la vida y el destino lo ubicaron al frente del pueblo venezolano, cumplió cada promesa y juramento para liderar una revolución de la conciencia, de la hermandad, de la soberanía, de la fe en América Latina. Así como mi compatriótico terráneo, José Joaquín Dolmedo, cantó a Bolívar, como Whitman, cantó a Lingo, hoy, nuestro querido comandante tiene su cantor, y ese cantor es el pueblo de Venezuela, pueblo que la añora, recuerda, extraña y ama, porque la vida de Hugo Chávez sólo encuentra explicación en su devoción y consagración a su pueblo, y a través de su pueblo, a los pueblos de la patria grande. Conocí a Hugo en el año 2005 en Asunción, en una de las tantas cumbres que solían tener los jefes de Estado latinoamericanos, mientras muchos de sus pueblos continuaban en los abismos. Yo era el joven y flamante ministro de Economía de la República del Ecuador. Tan sólo duraría 105 días en el cargo. Pretender tener una política económica soberana y en función del bien común era demasiado para los poderes de siempre. Seguía a Hugo Chávez desde el momento en que en plena larga y triste noche neoliberal vencía increíblemente en las elecciones presidenciales venezolanas de 1998. Y con ello, inició un viento de esperanza sobre nuestra América que luego se convertiría en vendaval con la llegada de gobiernos progresistas como nunca antes en la historia de América del Sur. Región que se convirtió en ejemplo para el mundo. Gobernantes que teníamos una relación fraterna y hasta de sana complicidad. Años antes, desde este cuartel de la montaña, como soldado, había intentado con las armas liberar a su pueblo de tanto propio. El pensamiento bolivariano latía en su corazón. Maldito el soldado que vuelve sus armas contra su pueblo. Si alguna duda quedaba sobre aquel hombre que bajo la sombra libertaria de Simón Bolívar quería librar a su patria del saqueo histórico de su petróleo, del dominio de unas cuantas élites, de la pobreza, de la inequidad, del subdesarrollo, esa duda se disipó con el golpe de abril de 2002. Cuando los venezolanos salieron a las calles por cientos de miles para rescatar al presidente de un gobierno que por fin se parecía a su pueblo. Cuando me presenté a él en Asunción y le dije cuánto lo admiraba, noté la sorpresa en su rostro. Esas palabras venían de la persona menos pensada, un ministro de Economía formado en los Estados Unidos y de un país como Ecuador, hasta aquel entonces totalmente dominado por la derecha. Con su grandeza personal y clarividencia política, desde aquel instante, Hugo me brindó su respaldo total. Era un hombre que se anticipaba al futuro. Su apoyo pronto se transformó en sincera amistad y esta en hermandad que con los años no hizo más que crecer. No hay obra trascendente que no tenga contradictores y los hombres y mujeres que las lideran siempre serán llamados polémicos. Pero antes de Chávez, ¿quién hablaba de Venezuela? Hoy nadie puede dejar de hacerlo. Es imposible independizar a nuestros pueblos de 200 años de retraso y su desarrollo sin confrontar a los poderes de siempre y contentando a todos. Eso no lo entienden muchos, incluso algunas veces de la misma izquierda. Tampoco entienden las palabras de San Ignacio de Loyola en una fortaleza sitiada, cualquier disidencia es traición. Recuerdo cada charla, consejo, conversación. En el artero ataque del militarismo uribista contra Ecuador en 2008, en su fervor porque el ALBA se convierta en voz nuestra americana, en las utopías compartidas de UNASUR y CELAC, en su manifiesta solidaridad cuando el intento del golpe de Estado en el 2010 en mi país, siempre su temple, su vigor y su esperanza estuvieron presentes. Con esa huella y confianza de hermano mayor, con su encendida oratoria y coraje, hoy es su adorada patria la que sufre una brutal agresión imperial. No la han invadido porque saben que encontrarán otro Vietnam. Y aquí hay que reconocer el valor de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Tengan claro que cuando hay procesos progresistas y no se bloquea un país del exterior es porque no han podido cooptar sus Fuerzas Armadas, porque por fin sus Fuerzas Armadas se deben a sus pueblos. Por eso agreden externamente a Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque sus Fuerzas Armadas ya están liberadas de influencias externas. Con el resto del país se les es suficiente desestabilizar desde adentro con esa fuerza pública que lamentablemente en gran medida controlan. Felicitaciones a las Fuerzas Armadas Venezolanas. Y saben que si intentan invadir Venezuela se encontrarán con otro Vietnam. Pero le han robado décadas con este criminal bloqueo, con las criminales sanciones, le han robado décadas a Venezuela para el desarrollo económico. para el bienestar social, para el derecho a vivir en paz, en libertad, en prosperidad para todos. Con el ejemplo de Hugo y la conducción del PSUV, este bravo pueblo que el yugo lanzó sabrá resistir y sabrá triunfar. La victoria final será sin duda la de Venezuela y con ella la de todos los pueblos de nuestra América. El 7 de junio de 2011 estábamos en Salinas, un balneario ecuatoriano para el noveno gabinete binacional. Reunión que realizábamos cada seis meses como países hermanos, como un solo gobierno. Esperaba a Hugo para desayunar y aunque la puntualidad no era precisamente una de sus múltiples virtudes, ¿verdad Ana Sofía? ¿Pero dónde está Ana Sofía? Por acá atrás. ¿Ok? Esta vez demoró demasiado. Cuando finalmente llegó casi no podía caminar por un intenso dolor en la región inguinal. Con muchísimo esfuerzo cumplió el programa planificado y desde ahí voló directamente a Cuba para examinarse. Luego supimos por la prensa la preocupante noticia del cáncer detectado. y tuvimos la inquietante certeza de que no nos decían toda la verdad. Así que meses después viajamos con el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño a visitarlo en una clínica cubana y luego fuimos a ver a Fidel para que nos diera la información que aunque confidencial frente a nuestra insistencia tuvo que compartir. El cáncer era mortal. En la mañana del 5 de marzo de 2013 me llamó Nicolás a comunicarme que ya eran las últimas horas de Hugo y pronto llegó la ineludible noticia. Nicolás Maduro como vicepresidente en ese entonces de Venezuela informaba a su pueblo a las 4 y 25 pm ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Transmitimos a sus familiares y a todo nuestro pueblo nuestro dolor. En este dolor inmenso de esta tragedia histórica llamamos a todos los venezolanos a ser vigilantes de la paz de respeto de la tranquilidad de esta patria. El mensaje nos destrozó el alma pero no la esperanza porque sabíamos muy bien que como cantaba el cantor del pueblo venezolano Alí Primera los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Hugo sigue viviendo su grito no se apagará nunca porque retumba su eco en la voz de las mujeres de América en la voz de los desheredados de siempre de los pobres de los soldados patriotas de los poetas de los militantes de los estudiantes y obreros de los indígenas y campesinos. Como todo gigante Hugo era capaz de las mayores proezas sin renunciar jamás a la ternura. En 1982 escribió un poema que es una suerte de profecía versos dedicados a su abuela Rosinés que hoy nos llevan hacia la estatura moral de quien jamás traicionó su origen y su destino. Y entonces solamente entonces al fin de mi vida yo vendría a buscarte mamá Rosa mía llegaré a la tumba y la regaría con sudor y sangre y hallaría consuelo en tu amor de madre y te contaría mis desengaños entre los mortales. Entonces abrirías tus brazos y me abrazarías cual tiempo de infante y me arrollarías con tu tierno canto y me llevarías por otros lugares a lanzar un grito que nunca se apague. Ahora es a ti querido Hugo al que te busca entrañable compañero te busca tu maravillosa madre doña Elena tu padre don Hugo de los Reyes tus hermanos tus hijos Rosa Virginia María Gabriela Hugo y Rosinés y hallan consuelo en tu amor de hijo de hermano de padre y es hoy que abres tus brazos y los abrazas y nos abrazas a todos. Querido Hugo una mayoría te amó con pasión una minoría te odió con fanatismo pero para nadie pudiste ser indiferente ese es el sino histórico de los hombres que trascienden de aquellos que luchan toda la vida con tu ejemplo seguiremos jugando a lo prohibido con la necedad de lo que hoy resulta necio la necedad de asumir al enemigo la necedad de vivir sin tener precio tu grito no se apagará jamás porque despiertas cuando despierta el pueblo como en el poema de Neruda libertador que repetías con la certidumbre de saber que no eran palabras al viento toda mi vida y por amor a un pueblo la dedicaré hasta el último segundo de ella para la lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos yo lo juro y vaya si lo cumpliste querido presidente y hermano hasta la victoria siempre comandante eterno muchísimas gracias a Rafael Correa por tan hermosas y sentidas palabras que reflejan el sentimiento de los pueblos del mundo de los amigos del comandante Chávez que son hermanos de la patria grande ahora ahora escucharemos palabras en nombre del gobierno bolivariano de Venezuela del ministro Ricardo Menéndez vicepresidente sectorial para planificación dijiste que iba a ser duro que los enemigos que los enemigos se abalanzarían y el imperialismo frotándose las manos y agitando su soberbia desató desató la guerra la guerra más grande que se ha conocido sobre Venezuela advertiste de la miseria de la traición de quienes usarían tu nombre y como en cada ciclo de la historia buscan hacer reversible la revolución bolivariana los traidores disipados de la historia son marketing inútil de la búsqueda imperial de pretender desmoralizar a nuestro pueblo dibujaste sin intérpretes el plan de la patria hecho caligrafía colectiva a nadie susurraste al oído ni tiene claves individualizadas es grito a los cuatro vientos y legado del pueblo con crudeza cada ruta con terquedad cada objetivo claro preciso para que nadie se confunda tus enemigos y adversarios han pretendido cortar la historia han pretendido encapsularte en un momento pasado en un cuarto de nostalgia con el dolor que inmoviliza para que avancen sus detractores o la pretensión sistémica de querer vaciarte de contenido no hay forma de hablar de ti en pasado comandante no existe el pretérito al lado de tu nombre has estado en cada minuto de la resistencia heroica cuando tras tu deceso un solo grito popular retumbó en la patria era el llanto que impregnaba las selvas las montañas las costas las sabanas en un te lo juro Chávez y sin saber cómo cada quien se valentonó como pudo y salió Nicolás a construir el liderazgo colectivo hacer de la unidad una estrategia y un objetivo histórico de la lucha y vinieron por tu nombre y se disfrazaron de Chávez para confundir el pueblo y no pudieron y vinieron con la violencia de calle buscando una guerra civil asesinando a nuestro pueblo en la calle sembrando odio para fracturar a la sociedad y no pudieron y lanzaron el decreto imperial y la operación tenaza y buscaron secar la economía sacar todo el papel moneda y venderlo por bultos en el extranjero y no pudieron y tras la agresión la asfixia el golpe financiero secar las fuentes de recursos de protección al pueblo la ruptura institucional y sabes Chávez renaciste apareciste como fuerza creadora no como calco sino como método con los principios con el apego a la constitución al plan de la patria y a la guerra civil vino la pacificación constituyente y al golpe continuo la movilización popular permanente y al intento de hacer morir al pueblo de hambre la organización pueblo gobierno y a la pretensión de mancillar la tierra de Bolívar la unión cívico militar no pudieron comandante no pudieron ni podrán como a Bolívar le contabas a Fidel las angustias de no arar en el mar tu pueblo comandante ha librado la batalla más hermosa que se conozca levantando tu bandera cada día no eres pasado eres lucha eres moral eres convicción no eres cita de discursos ni textos eres un método un método revolucionario una doctrina de vida cuando decimos que somos chavistas es en cada médula es en cada en cada célula es la esencia que se hace cultura en los principios humanos de la nacionalidad de ser seres humanos en cada acto de la vida radicalmente ser chaves en cada acto de la vida radicalmente pero no nos basta con la batalla no nos basta con la resistencia en tu nombre venimos por el futuro nos empinamos tras la guerra a tu horizonte histórico el pueblo de Venezuela tu pueblo se ganó el derecho a ir por el 2030 por la épica histórica del país potencia buscaron ir contra la revolución bolivariana para desarraigar el bolivarianismo de nuestra américa y una doctrina de democracia directa se alza es la democracia directa el gran elemento la gran ruptura de la teoría y la tesis política y quisieron en guerras quisieron en la pandemia en la crisis del capitalismo sentar al socialismo en el banquillo de los acusados de modelos y resulta que ahora no es un simple modelo sino que la única alternativa posible para la vida de los pueblos sabes comandante ha habido dolor enorme y no te nos pasas sabes por qué porque lo lograste eres tu pueblo y tu pueblo es Chávez y eso significa futuro Chávez vive con estas palabras cargadas del más profundo y sincero amor invitamos a la familia del comandante Chávez a pasar a la parte superior de la flor de los cuatro elementos para la ofrenda floral familiar tras la cual continuarán el resto de los invitados que el día de hoy el estar en este espacio recargue nuestras energías y nos una en un sentimiento bolivariano chavista y antiimperialista que salgamos decididos del cuartel de la montaña a ser cada día un poquito más como Hugo Chávez es esa sin lugar a dudas la mejor manera de honrarlo el legado del gigante de Sabaneta es recordado con amor por el pueblo de Venezuela un amor que cambió el destino de la patria con sus obras y pensamiento revolucionario y bolivariano el comandante Hugo Chávez Frías de 59 años de edad emprendió el camino a la inmortalidad el 5 de marzo de 2013 a las 4 y 25 de la tarde una de las noticias más tristes que recibía Venezuela y el mundo su cuerpo reposa en la flor de los cuatro elementos que representa el fuego al viento a la tierra y al agua esta obra del arquitecto venezolano Fruto Vivas fue elevada fue levantada sobre un estanque de agua que se expande en pétalos verdes rosados y grises como metáfora del florecer de la nueva patria y la América naciendo significa el florecer de los ideales de la patria los mismos que Chávez elevó siempre ahí vemos a través de las pantallas venezolanas de televisión a los familiares del comandante eterno de la revolución bolivariana rindiendo honores frente al féretro a sus padres a sus hijos a sus hermanos un momento muy emotivo y lleno de mucho amor lo acompaña también la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela también el alto mando militar y ahora lo acompaña la música llanera que también era amante el comandante eterno de la revolución bolivariana escuchemos parte del audio ambiente que se vive en este momento desde el cuartel de la montaña en la flor de los cuatro elementos y nos vemos la inicial Gracias por ver el video. 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 El arañero de Sabaneta nació en Barinas en 1954 como el segundo de los seis hijos del matrimonio conformado por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Chávez cursó sus estudios de primaria y secundaria en su pueblo natal y los universitarios en la Academia Militar de Venezuela en Caracas, donde egresó con el grado de subteniente en 1975. Un dato curioso es que viajó a la ciudad capital no con la idea de hacerse soldado, sino por convertirse en veibolista profesional. Pero la Casa de los Sueños Azules reorientó su pasión juvenil hacia otro destino. Además, se matriculó en ciencias y artes militares, rama ingeniería, mención terrestre. Junto con otros dos capitanes del ejército, el militar creó en diciembre de 1982 el movimiento bolivariano revolucionario 200, de orientación nacionalista y de izquierda, inspirado en las ideas del maestro Simón Rodríguez, el libertador Simón Bolívar y el general Ezequiel Zamora. En la Fuerza Armada de Venezuela, Hugo Chávez ocupó varios cargos. El último fue comandante del batallón de paracaidistas, coronel Antonio Nicolás Briseño. También es importante destacar que nos encontramos en el cuartel 4F, y es precisamente esta rebelión militar el 4 de febrero de 1992. Como comandante militar Hugo Chávez lideró la insurrección armada en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez y su paquete de medidas neoliberales auspiciada por el Fondo Monetario Internacional, que tres años antes había motivado la explosión social conocida como el Caracaso, la cual fue brutalmente reprimida por la fuerza de seguridad y convertida en una de las páginas más trágicas de la historia reciente del país. Con su célebre, por ahora, reconoció que no tuvo éxito en su intento de rebelión militar, siendo detenido, juzgado y condenado a dos años de prisión en la cárcel de Yare. Su hazaña generó un fuerte impacto en la conciencia popular y abrió los caminos de esperanza para tiempos mejores. A través de las pantallas de venezolana de televisión podemos observar cómo en este momento, frente al féretro del comandante eterno Hugo Chávez, están sus amigos, amigos con los cuales impulsó las transformaciones sociales, porque este legado del comandante eterno Hugo Chávez no se quedó en Venezuela, al contrario, se expandió por América Latina, así lo decía también el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, y también Evo Morales, expresidente de Bolivia. También se incorpora a este homenaje que se le rinde al comandante eterno Hugo Chávez, Daniel Ortega. Observamos a través de las pantallas venezolanas de televisión cómo rinden honores militares al máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Recordemos que se está desarrollando en nuestro país el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del líder revolucionario en el siglo XXI, con la participación de diversos invitados internacionales, entre ellos también destaca Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, Evo Morales, también expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y también ha hecho presencia Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, también Raúl Castro, expresidente de Cuba y líder revolucionario, hermano de Fidel Castro, y quien también hace acto de presencia en este momento, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Con estas imágenes nosotros vamos a retornar el contacto informativo a los estudios de Venezolana de Televisión.